Esta semana se define el LCQ para el Champions de Valorant. Evo regresó con un montón de hype y no paran de salir escándalos en Latinoamérica. Se vienen las mejores noticias de la semana, así que no te despegues. Arrancamos con el escándalo porque Serenity, el miembro de The Kings, se metió en un super escándalo y es que lo expusieron tratando de intercambiar información confidencial para la promo relegación de la LLA. Al respecto, The Kings aseguró que Serenity había sido desvinculado de la organización y de hecho el entrenador dijo que hace un mes lo sacaron del equipo porque no hacía nada. Sin embargo, otros señalaron que Serenity no era el único involucrado y hasta acusaron a The Kings de utilizar al coreano para armar una red de espionaje. De momento no se sabe si las teorías son ciertas, pero definitivamente hay suficientes motivos para que Riot tome cartas en el asunto e inicie una investigación. Ahora vamos con el hype porque Guilty Gear Strive presentó a Bridget como su nueva peleadora. League of Legends liberó el tráiler para el reward de Udyr y dio un adelanto de sus nuevas habilidades. Viscose aseguró su pase internacional para volver a representar a Latinoamérica este año. Street Fighter 6 liberó el primer gameplay de Kimberly y confirmó que Yuri estará de vuelta. El torneo Evo Japón anunció su regreso en 2023 con todo y fechas. Multiversus la sigue rompiendo y ha superado los 10 millones de jugadores y ya conocemos los grupos para la Pro League de Counter Strike Go. Pasamos a la hora de las Fs porque los Xolos y Fusión fueron eliminados de la Last Chance Qualifier para el Champions de Valorant. Live Sandbox dio el batacazo y le metió un 2 a 0 al mismísimo T1 en la LCK. Las cajas de botín desaparecerán de Overwatch después de su nuevo evento y el ex entrenador de TSM fue baneado de forma permanente por desviar el sueldo de sus jugadores. Seguimos con la sección de parches porque nerfieron a Valk y bufiaron a Newcastle y Maggie en la temporada 14 de Apex. Estos son los cambios más importantes del parche 12.15 de League of Legends y acá dejamos las novedades de Teamfight Tactics. En el segmento increíble pero cierto, los fans de T1 rentaron un camión de anuncios para pedirle al equipo que mejore su staff técnico y la escuadra femenina de Furia le rompió un dedo a su trofeo mientras celebraban la victoria. Y para cerrar como campeones, hablemos de Evo porque Omisho se quedó con la gloria en la categoría de Guilty Gear Strive. Kawano se impuso contra Idom en la final de Street Fighter V. Ni finalmente conquistó el título de Evo en Tekken 7. Por su parte, Los Ángeles Thieves se quedaron con el Call of Duty Champions en 2022. 9Z levantó la copa de la Fire League de Contra Strike Go. Optic Gaming arrasó con las finales de Halo en Norteamérica. Así se encuentran los brackets de la LCQ de Valorant que se está jugando en Brasil. Evil Genesis volvió a alcanzar a 100 Thieves en la punta de la LCS. Bison y Koi se están jugando a la supervivencia en los playoffs de la Superliga. The Kings consiguió el bicampeonato en la División de Honor. Esta semana se definen los tres últimos boletos para las eliminatorias de la LPL. Genji es el amo todopoderoso de la LCK y Dan Wong cayó al cuarto puesto. En la leg, la clasificación está súper apretada de cara a la última jornada. Y en la LLA, así van los brackets de las eliminatorias. Hasta aquí lo más relevante de la semana, amigos. Continúen viendo Código eSports para no perderse de nada del mundo de los deportes electrónicos. Nosotros nos vamos, pero no sin antes decirles lo más importante. Jueguen mucho.